En Urrao se promovió la inclusión, sensibilización y empatía con la celebración de la Semana de la Discapacidad. Fueron días en los que pudieron salir de la rutina diaria y, con sus aptitudes y actitudes, visibilizar la importancia que tienen dentro de la sociedad. Celebramos diferentes actividades, como lo fueron programas de sensibilización en el comercio, en el parque principal, en el transporte público. Realizamos una integración en un estadero del municipio, con participación de alrededor de 150 personas en condición de discapacidad y sus acompañantes. También hemos realizado películas. Estamos culminando hoy con una rumba neón. Es un espacio que estamos buscando que sea diferente para ellos. La participación fue significativa en los diversos espacios propiciados con innovación, aparte de que también se buscó integrar a la comunidad urraeña, y que así los diferentes habitantes del territorio hicieran parte de una semana que también busca crear conciencia. De que las personas con discapacidad se vengan y se integren, se recrean. Mire, es algo muy bonito porque lo que más me motiva a esta asociación son ellos, porque a pesar de sus limitaciones, son las personas más alegres, más divertidas. Entonces, eso es uno de los beneficios que trae este programa. El objetivo de esta semana es visualizar a estas personas que en algún momento las hemos hecho como a un lado, ¿cierto? Y generar conciencia en la población que a pesar de que tienen algún tipo de limitación, hacen parte de la sociedad y tienen los mismos derechos, debemos incluirlo en todos los espacios como educación, recreación, deporte y cultura. La idea de la Donatón era conseguir como elementos de locomoción que realmente conseguimos muy pocos y esperamos que si alguien tiene en su casa silla de ruedas, bastones, caminadores, nos los hagan llegar al servicio de fisioterapia del hospital o a la oficina de salud pública o a la oficina de la Secretaría de Salud en la alcaldía. Recuerde vincularse para contribuir con esta causa ya mencionada, que fortalece la inclusión social y potencia los desarrollos de estos maravillosos seres que nos demuestran cada día que son capaces de disfrutar la vida, de ser proactivos y productivos, y que nunca su diversidad funcional o cognitiva les restará dignidad como personas.